Adiós lujos, surgen supuestas fotos de Coronel desde la cárcel en Estados Unidos. Inline Emma Coronel, la tercera esposa de Inline Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán. Uno de los capos de la droga más buscados de las últimas décadas, reapareció hace unos días a través de Twitter, donde decenas de usuarios compartieron tres supuestas fotos recientes de la ex reina de belleza. Coronel, hoy de 33 años y originaria de California, pero con gran parte de su vida en Durango y Sinaloa. Se encuentra presa en Estados Unidos desde 2021, donde cumple una sentencia de dos años que terminará en septiembre de este año. Emma Coronel fue detenida en febrero de 2021 en el aeropuerto de Dujes, en Virginia. Como reportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, tras un señalamiento de participación y conspiración en la distribución de cocaína, heroína y marihuana en territorio estadounidense. Tras su detención, en la que también se le acusó de haber ayudado al escape de su esposo. El 11 de junio de 2015, de la cárcel de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Coronel se enfrentó a un juicio en territorio norteamericano, en el que se hablaba de una pena mínima de 10 años de prisión o incluso de cadena perpetua. Para junio de 2021, Emma Coronel se declaró culpable, un recurso en las leyes estadounidenses para la reducción de sentencias, y admitió que se había colaborado con el cártel de Sinaloa. También confirmó que conspiró para distribuir drogas ilegales más allá de las fronteras mexicanas. Además de participar en el delito de lavado de dinero. Tras recibir su sentencia, la madre de la gemela Sinline Emali y María Joaquina. Las hijas menores del capo de la droga, hoy de 11 años, fue recluida en una prisión de alta seguridad en Virginia. Pero en febrero de este año fue trasladada a una cárcel de baja seguridad en el estado de Texas, llamada FMC Cars Bell. Es en este reclusorio, que comparte con casi mil compañeras, donde, se presume, fueron tomadas las fotografías publicadas en Twitter desde los primeros días del 2023. A través de usuarios que suelen postear contenido audiovisual relacionado con el narco. En las imágenes, en las que no se confirma que se trate de Emma Cornonel, se aprecia a una joven blanca de pelo negro. Vestida con lo que parece un uniforme de prisión, un juego de pants y sudadera en color gris, y unos tenis deportivos underarmour. En las imágenes sale acompañada de un joven de color. Gracias. Gracias. Gracias.